Natalia Jiménez conquistó el corazón de los salvadoreños. La exitosa cantante dejó cuerpo y alma en el escenario del Teatro Presidente, donde interpretó un repertorio cargado de mucho sentimiento. El talento de la estrella impresionó al público, al igual que el de sus increíbles músicos. Acá te dejamos el resumen. ¡Suscríbete al canal! 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 hoy yo te cumplí con tu vida